Ya iba siendo hora de que grabara un Palabras de Extremadura La quinta edición Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Aquí vengo con un café con leche que aproveche en el vaso que tiene todo el reino de España para hablar de palabras de mi tierra Palabras de Extremadura Una sección que estoy tardando bastante en hacer Eso no puede ser Y otro día me di un golpe aquí Mira Si tuviera más pelo me echaba el flequillino así por encima y me tapaba Le voy a dar un sorbito al café con leche que aproveche Y os voy a comentar, pues creo que son 5 o 6 5 o 6 palabras os traigo hoy Claro que sí, como tiene que ser, vamos allá Primero que todo me gustaría aclarar que estas no son palabras exclusivas de Extremadura sino que se dicen mucho por estos lares Es que luego me encuentro con gente muy delicaina que me dice Ay Mario, es que esto también se dice por mi lugar de residencia habitual y no es Extremadura Pero si no te estoy diciendo que sea exclusiva de Extremadura Son palabras que no se suelen escuchar a lo mejor en televisión o en grandes medios y sí que se dicen bastante por aquí Y dicho esto, comienzo Morgaño Ay que graciosos los morgaños, eh Suelen dar un poco de asco normalmente ¿Qué es un morgaño? También llamado, lo tengo aquí apuntado Murgaño Burgaño Molgaño Y mojaño En mi pueblo se suele decir morgaño Todas esas palabras que os he dicho ahora es lo mismo Pues los morgaños son estas arañas así que tienen las patas muy largas Están muy secas Un arácnido del orden de los opiliones Parece que son como templarios o algo así O de los falángidos De cuerpo pequeño y patas muy largas y finas Que yo creo que os pongo aquí una foto y acabamos cuanto antes Esto, esto es un morgaño Y estoy viendo que la palabra morgaño viene del latín mus araneus Que yo como no hablo latín, bueno hablo latín Pero muy mal hablado Muy deformado por los siglos de los siglos Que significa ratón araña Anda, de ahí viene Como mus araña Todo está relacionado También llamado musgaño o murgaño Por lo visto este ratón se mueve muy rápido Como las arañas estas, los morgaños Y puede que de ahí se haya bautizado a esa araña con el nombre de morgaño Y morgaño también se puede aplicar a personas que están muy muy delgadas Mira que morgaño está hecho También hay otra palabra derivada de morgaño Y es morgañera Que es cuando se juntan todos los morgaños Que se ponen ahí en pelotones Se meten ahí en la oscuridad Se ponen todos juntos Se dan calor, amor, no lo sé Pero esa pelotonera de morgaño es la morgañera Que también he escuchado morgañera Con el significado de telaraña Bochinche Que es un bochinche Viene recogido en la Real Academia de la Lengua Española Utilizado en Extremadura Y es buche ¿Y qué es un buche? Pues una porción de líquido Cuando tú miras esto Lo hago y ya está Y lo entendéis mejor Un bochinche Cuando te dejas así el agua en la boca Que pareces un háster Pues eso es un bochinche Puede ser agua o cualquier otro líquido Más posible no corrosivo Para que no te hagas daño y esas cosas, ¿sabes? Si utilizas en juegos bucales Lo que haces son bochinches La primera acepción que tiene bochinches En la Real Academia de la Lengua Española Es tumulto Barullo Alboroto Asonada Pues para mí bochinches Quedarte aquí el agua así Inte ¿Qué significa inte? Significa instante Instante Momento Por ejemplo Quiero que esto me lo hagas en el momento Quiero que me lo hagas en el inte Un ejemplo así loco Me gustaría que Windows se actualizara en el inte Y tú se tirárais media hora dando vueltas Un ejemplo maravilloso Que me da pie a hacer un poquito de spam De mi primer canal La Red de Mario Dejo por aquí el canal Suscríbete Mira y aquí hay una página Que recoge un poema De Luis Chamizo Muy bonito me gusta Que os lo voy a leer Cortando flores pa' ti Una espina me clavé En el inte la sacaste Con las pinzas de tus dientes Y en la llaga me besaste Muy bonito Me gusta Dice que procede del latín inter O interin Otro ejemplo Ojalá tener fibra óptica Para subir vídeos en el inte Bueno quien dice en el inte Dale 5 o 10 minutos para subir Si no horas Como tardo Cascabullo El cascabullo Es la parte de arriba De la bellota La corona Que tiene la bellota Si vemos aquí la foto De la bellota Por la parte de arriba Eso es el cascabullo Cascabullo puede aplicarse A personas que son muy brutas Mira este que cascabullo Está hecho Cascabullo también se recoge Como garapullo O carapullo Carapullo me recuerda Caracapullo Cascabullo también ¿A qué más se le puede aplicar La definición de cascabullo? Por ejemplo A las conchas de los caracoles Y ahora mismo La gente de Argentina Estará diciendo Oh, ha dicho concha Aquí en el reino de España La concha es el caparazón El caparazón del caracol Lo que pasa es que el caparazón Es más largo Concha Pero volviendo a la bellota El cascabullo también Recibe otro nombre Y ese es Mangurria La parte de arriba De la bellota La corona El cascabullo Eso es la mangurria No sé si alguna vez Habéis escuchado Que en Extremadura Hay mangurrinos y belloteros Todo esto tiene una explicación Me he hecho un poco para acá Pues tengo que poner aquí Imágenes Aquí está la bellota Compuesta de dos partes La parte de arriba La mangurria La parte de abajo La bellota Aquí tenemos Extremadura Extremadura son dos Cáceres y Badajoz La provincia de arriba Es Cáceres La provincia de abajo Es Badajoz Si la comparamos con la bellota La parte de arriba La mangurria Correspondería a la provincia De Cáceres La parte de abajo La bellota Correspondería a la parte De Badajoz Por lo tanto Los habitantes de Cáceres Son mangurrinos Y los de Badajoz Belloteros A mí me ha tocado Cáceres Así que soy mangurrino Pues muy bien Pues me he encontrado gente Que se molesta por esto Ya ves tú No, es que no sé Cállate ya Cascabullo Y ya está gente Yo ya he terminado Con el Palabras de Extremadura De hoy Como siempre os voy a dejar Todo escrito en la caja De descripción Para que le echéis un vistacil Y esta vez Acompañado de enlaces Hay esas cajas de descripción Que están hechas para ser leídas Me gustaría que en los comentarios Me dijerais Si utilizáis estas palabras Si no sois de Extremadura Y las utilizáis Si las habéis escuchado Alguna vez Y si las habéis escuchado Pero con otro significado O si queréis completar El significado Creemos comunidad Si os ha gustado el vídeo Gente Le podéis dar a Muy bonito Me gusta Y lo podéis difundir Around the world music Y yo ya con mi café con leche Que aproveche Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo